¿Cómo lograr tus metas? de Brian Tracy. Este es el libro que vamos a leer hoy. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Metas, ¿cómo lograr tus metas? Brian Tracy dice que hay una, una cosa que él no puede evitar y es escribir sus metas. Si quieres lograr tus metas, tienes que escribirlas porque eso te da la guía, la claridad hacia dónde quieres llegar. Mucha gente quiere lograr sus metas, mucha gente añora, anhela, sueña, pero no logra nada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? En este video, en esta transmisión te voy a decir cómo hacerlo. Yo he conocido al señor Brian Tracy en dos ocasiones, creo que es una persona, una persona fascinante. Ha escrito muchísimos libros, de hecho me contó su historia de cómo llegó hasta donde ha llegado. Y él comenta que en una ocasión, él quería llegar a ser un gerente de ventas, siendo un vendedor, y colocó un papel, yo quiero ser un gerente de ventas. Llegó a ser gerente de ventas y luego colocó en otro papel, yo quiero dar conferencias en todo el mundo. Y cuando fue gerente de ventas, de pronto lo llamaron en otra empresa, lo llamaron en otra empresa para hacer conferencias y luego le dijeron, luego él colocó, yo quiero ser un autor reconocido mundialmente. Y de pronto empezaron a solicitarle que escribiera un pequeño folleto sobre productividad, que escribiera un pequeño folleto sobre motivación. Y así empezó a hacerse un autor popular. Probablemente tú no vas a lograr tus metas escribiéndolas en un papel y llega ahí, que van a empezar a llegar de la nada. Y seguramente Brian Tracy tampoco lo hizo de esa manera. Pero definitivamente anotar tus metas te da una guía, una claridad de hacia dónde es que estás avanzando, hacia dónde estás caminando. Sí, por eso es muy importante hablar de esto que es escribir tus metas. ¿Por qué es tan importante? Primero te da claridad, pero segundo te dice cuáles son las tareas que tienes que realizar. Lo decía hace un momento en la transmisión anterior que se cayó. Decía que yo tengo aquí en mi fondo de pantalla todas las metas que tengo. Las metas de vida literalmente están aquí en el fondo de pantalla de mi computadora. Por otro lado, yo tengo un documento en donde, de hecho también en el celular, en el fondo de pantalla del celular tengo mis metas. Y tengo un documento en donde coloco mis metas diarias, mensuales, trimestrales, anuales. Diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales. Y otro documento donde están las metas de toda mi vida, en todas las áreas. De la salud, del amor, de las finanzas, de la profesión, de la espiritualidad, de los amigos, de la familia, de mi entretenimiento y diversión. Básicamente de todas las áreas de la vida, cuáles son los objetivos de largo plazo, cuáles son los objetivos del próximo año, del próximo trimestre, del próximo mes, de la próxima semana y del próximo día. Así que cuando yo estoy por ahí perdiendo el tiempo, divagando, no sé qué hacer, como mucha gente suele hacer. Para hacerte bien honesto, el no lograr tus metas es sencillamente el hacer actividades improductivas una y otra y otra vez. Porque lograr metas es bien sencillo. Simplemente tú dices, bueno, yo quiero partir esta hoja de papel, lo único que tengo que hacer es tomar esta acción. Tomas la acción y ya has hecho la actividad, sencillamente. Yo quiero ponerme estos lentes, tomas todas las acciones que corresponden para ponerte los lentes y ya has hecho la actividad, has logrado la meta. Yo quiero quitarme estos lentes, tomas todas las acciones que corresponden a lograr esa meta y ya la has logrado. Yo quiero levantar este aparato y tomo todas las acciones correspondientes para que el objetivo sea realizado y se realice. Entonces, lograr metas es bien sencillo. Simplemente tienes que tomar las acciones que corresponden. Ese es el gran problema, que muchas personas no toman las acciones que corresponden. El mejor secreto para lograr esas metas es hacer lo que te digo. Anotar diariamente lo que tienes que hacer. Anotar lo que quieres esta semana, lo que quieres este mes, lo que quieres este trimestre, lo que quieres este año y lo que quieres en toda la vida, en todas las áreas. Así que cuando estás diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué no logro mis metas? En vez de estar haciendo esto, simplemente vas a tu lista en donde dice cuáles son tus metas de hoy y tomas las acciones que dice en esa lista. Es lo mismo que yo hago cuando ando por ahí pensando, divagando, soñando un día lograr mis metas. Cuando estoy haciendo eso, simplemente voy aquí a mi lista y dice cuál es la próxima tarea que tengo que hacer para acercarme a mis metas. Hago esa tarea y listo. Hago la siguiente y listo. Hago la siguiente y listo. Y dentro de poco yo voy a haber encontrado esas metas. Siempre me ha sucedido de la misma manera. Coloco mis metas por escrito. Tomo las acciones que corresponden para lograr esas metas. Y en algún tiempo estoy consiguiendo esos objetivos. ¿Por qué no has logrado tus objetivos? Bien sencillo, no has hecho las acciones que corresponden. Ay, pero si yo me esfuerzo todos los días. Te esfuerzas pero en la dirección opuesta. Lo dije ayer. Tú puedes estar caminando, caminando, caminando. Pero si estás caminando en la dirección opuesta, nunca vas a llegar a tu objetivo. Las metas te dan claridad. Las metas te dan dirección. Tomar las acciones en la dirección adecuada te hacen conseguir tus objetivos. Bien sencillo. Espero que te haya servido esta información. Déjame tus comentarios para ver qué te parece. Si estás logrando tus metas. Si no estás logrando tus metas. Y nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta la próxima.